Y sobre todo en Santiago, he nacido en Santiago, vengo todos los años y festejo mi cumpleaños en Santiago, desde los 22 años que estoy en Buenos Aires y bueno, esto es un pretexto para encontrarme con la gente que ha sostenido mi carrera, el amor y el cariño del santiagueño y hay gente que viene de otras provincias también esta noche y es juntarnos a hacer música y es una felicidad que sea aquí en Santiago con la gente que quiero, con mi familia, con los amigos y con todos los que uno encuentra en la calle, los saluda y eso es grandioso para mí. Sí, bueno, hoy hacemos un cruce de rítmicas y de músicas, abre Mil Motherfaka y luego la sacchera, el mono Vanega va a hacer reminiscencia, una parte de reminiscencia, va el show mío y cierra Dani Hoyos, el guarachero, el cumbiero de nuestra provincia que en estos momentos tiene con su carrera algo importante y está circulando por todo el país. Sí, sí, o sea la idea nuestra es esa, llevamos el 7 de diciembre a los Arcanos del Desierto al Teatro Vórterix porque consideramos que también es un emblema de la guaracha de Santiago sobre todo sus atuendos y hay una, la Grey, la gente que ha venido, la migración que ha entrado a Santiago del Estero y que ellos representan también, ¿no? Así que bueno, es eso, ir haciendo cruces con música, yo no voy a cantar guaracha por supuesto, respeto mucho el género, respeto a los, a cada grupo o solista que canta guaracha y que siempre han hecho guaracha, así que pero es hermoso tenerlos porque es la música que está circulando permanentemente en los asados, en las fiestas familiares.